Compartimos la preocupación por la situación producida por el COVID y, por ello, venimos realizando decenas de propuestas de actuación concretas para paliar su impacto. Para mejorar –es una pena que el señor Barbona haya salido, porque el mensaje va, obviamente, también dirigido a él– para mejorar la eficiencia, para hacer útiles las empresas del sector público, para ampliar el estado del bienestar, bajar las tasas y subir becas y proteger la ciudadanía, por supuesto que tiene nuestra mano tendida para hacer lo que estamos haciendo en Madrid. Si es para recortar, no. Si es para avanzar, tiene la mano tendida, obviamente. En este contexto, como digo, de preocupación generalizada, compartimos que las Administraciones locales son la entidad más cercana a la ciudadanía, a sus problemas y a la realidad del día a día. Es un hecho. Igual que lo es, permítanme decírselo, señorías del Partido Popular, es un hecho, la hipocresía que ustedes demuestran hoy aquí, pidiendo que se elimine uno de los corsés económicos que ustedes mismos llevaron adelante a través de la denominada Ley Montoro, que en la práctica lo que hizo fue que durante todos estos años los ayuntamientos tuvieran enormes dificultades para la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y también que les impidió tener una financiación adecuada de los servicios sociales en esta crisis. Ustedes, tengo que decírselo, no están legitimados para hablar de este tema. Siempre hemos apostado por la plena autonomía municipal y eso lleva aparejada la necesidad de una financiación suficiente. No puede ser que los ayuntamientos tengan que asumir competencias que no les son propias y no cuenten con los recursos necesarios para financiarlas. Por eso, este debate, abordando, permítanme decirlo, solo la parte más jugosa del mismo, es un debate trucado. No podemos entrar a hablar de remanentes de tesorería y de superávit municipal sin abordar temas como la financiación municipal, la abolición de la tasa de reposición o un nuevo modelo de toma de decisión de obras supramunicipales ejecutadas en un consejo que responda a criterios y necesidades objetivas y no al color político del equipo de gobierno. Demos, por tanto, el debate en su conjunto para resolver todos estos problemas y no queramos ir solo a la parte inmediata de la utilización de ese dinero. Por otra parte, no podemos olvidar que nuestro compromiso es con el conjunto de las personas de Asturias y que durante estos años han sufrido diferentes políticas, lo que ha generado una situación de desigualdad económica entre municipios. Cuando desde Podemos Asturias hablamos de construir colectivamente una salida a esta crisis sanitaria, creemos que esa salida tiene que ser igual para todo el mundo, con las mismas oportunidades, sin que nos encontremos con personas que perciban un tipo de ayudas porque su ayuntamiento dispone de remanente y superávit para implementarlas y otras personas que, o por mala gestión política, o por pérdida de población, o por la característica propia del sistema productivo y, por tanto, recaudatoria de la Administración local, no pueden poner en marcha esas mismas políticas. Entendemos, por tanto, que la equidad, la justicia y la solidaridad deben primar a la hora de plantearse la utilización tanto del remanente de tesorería como del superávit para adoptar medidas que protejan al conjunto de la población y establezcan un escudo social y económico. Lo decía antes, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que los servicios públicos son esenciales, que necesitamos reforzar nuestro sistema sanitario y de salud, necesitamos una gestión adecuada, con más personal de atención y menor burocratización. Hemos visto también la necesidad y la importancia de los cuidados a las personas con más riesgos y a nuestros mayores. Todas estas necesidades que repercuten en el ámbito municipal requieren unos recursos sustanciales que deberíamos sufragar en su conjunto. Hablemos, por tanto, de necesidades tanto en lo municipal como de protección de las personas desde el punto de vista sanitario como de cuidados. Establezcamos los mecanismos para un mejor funcionamiento en todos esos ámbitos, deroguemos la ley Montoro y aseguremos no dejar a nadie atrás. Gracias.